Gracias Moisés, a ustedes gracias por seguir con nosotros aquí en The Extremo Extremo en este lunes y qué placer recibirla a esta mujer querida por todos nosotros. Ella parte de esta familia, aunque no esté, ¿verdad Moisés? ¿Verdad Lorenzo? Que ella es nosotros, claro, siempre. Susy, aquí nosotros, la gente sabe que aquí, como muchos años con nosotros, viene a hablarnos de un programa de temporada de mujeres, a propósito que mañana es el Día Internacional de la Mujer. Susy, bienvenida, qué placer que verte bella y verte bien con tu espera de tu bebé. Ay sí, muchas gracias Harry, feliz de estar aquí en mi casa, feliz de estar aquí en tu bienvenida otra vez a tu gran hogar telemicro, que es el mío también, por supuesto. Aquí duré muchos años laborando en la parte de prensa y precisamente como tú lo señalas, tengo un proyecto de temporada a raíz de que estamos en el mes de la mujer, aunque tenemos el Día Internacional de la Mujer mañana, pues entiendo que todo marzo es de nosotras. Entonces, esta temporada se llama Mujeres de la TV, donde entrevistamos a grandes comunicadoras de nuestro país, algunas de este canal, y hablamos sobre su vida, sobre su trayectoria, y sobre algunos temitas picantes personales también que la gente le gusta saber. Ahí estamos viendo en pantalla, pero este programa, bueno, tú antes de tener este programa especial de mujeres, tenías otro programa, ¿verdad? Claro, claro. A través de YouTube. Mira, a través de mi canal de YouTube, Suzy TV RD, yo entrevisto y hago diferentes formatos. Antes hacíamos, que lo vamos a continuar también, Comunícate con Suzy, donde nosotros presentamos diversas informaciones didácticas para que la gente aprenda de comunicación, aprenda a manejarse su expresión oral, y diversos conceptos comunicacionales, que el framing, la infodemia, y todas esas cosas como teóricas de la comunicación para el que está aprendiendo. Pero entonces, tuvimos una pausa por obvias razones, ¿verdad? Por nuestro periodo de gestación, tuvimos que hacer una pausa en Comunícate con Suzy, y dije, bueno, vamos a volver en el canal de YouTube, Suzy TV RD, con esta temporada, por marzo, para hablar con esas mujeres impresionantes. Estuvimos conversando con Gabriela Melo en nuestra primera entrega, el viernes pasado, va a ser cada viernes. Este viernes, nuestra compañera Violeta Ramírez, vamos a tener el viernes siguiente a Karina Alarcón, que trabajó también acá en este canal, y vamos a cerrar la temporada con nuestra compañera Charmín Díaz, con quien compartimos en un matutino, en Abriendo la Mañana, estamos laborando ahí juntas, y pues comparto funciones con ella ahí, y igual, también, como muchos saben, estoy en periodismo de opinión, en una emisora de nuestro país, en Sol de los Sábados, y pues esto es algo que me permite tener mi propia plataforma, con mis propios contenidos, ya un poco saliéndome de esa parte noticiosa tan fuerte, de hablar del día a día, de la política y demás. ¿Qué día es? ¿Los viernes a qué hora? Los viernes, lo publicamos en Suzy TV RD en YouTube a las 10 de la mañana, cada viernes a las 10 de la mañana, usted va a poder conocer la historia de mujeres de la televisión, conocer cosas muy interesantes de esas chicas, y pues estar siempre en sintonía con nosotros y en mis redes, Suzy TV RD, igual, así me encuentran en todas partes, yo también les voy publicando avances para que sepan de qué viene el próximo capítulo. ¿Esto será durante el mes de marzo, de verdad? Así es, durante el mes de marzo, pero vamos a continuar en el canal de YouTube, llevando contenido semanal, ya sea de opiniones, de los temas políticos y demás, contenido didáctico igual, y tendremos otras temporadas diferentes, con entrevistas a jóvenes políticos, vamos a hacer una, vamos a hacer temporadas con otras figuras de la comunicación, y con gente que siempre tenga algo que aportar, que ese es nuestro objetivo. Gracias, Suzy, un abrazo. Gracias por dar con esto. Gracias a ti. Nosotros seguimos, hay más, una pausa, Lorenzo, y volvemos en breve. Hay más, no se muevan. Gracias, Suzy, un abrazo.